Me ministraba mucho un pasaje en esta semana, y es el de Marco capítulo 10 versículo 46. Si quiere lo puede buscar, lo leyeron al principio, pero ahora va a leerlo con otra connotación. Desde el mismo domingo en la noche, el domingo que pasó, Dios me ministró ahí. Yo hace muchos años prediqué algunas veces de ahí, pero yo creo que el Espíritu de Dios tiene todos los días cosas nuevas. El Espíritu Santo tiene cosas nuevas, y revelaciones nuevas y frescas. Por eso que busque Marco capítulo 10 versículo 46 al 52, se va a disponer usted a recibir. En estos años de ministerio, yo he visto que las personas se clasifican en dos tipos, las personas pasivas y las personas activas. Pregúntale a tu vecino, ¿en qué grupo estarás tú? ¿Eres de los pasivos, de los que se resignan a los problemas, o eres de los que toma una determinación para salir de la condición en la cual estás? Y yo creo que algunos de ustedes están cimentados en este día en algún lugar. Están varados, o están parados, o están pausados en algún lugar. Y mucho de ellos tiene que ver con enfermedad. Diga con enfermedad. Aleluya. Dice el versículo 46, Marco 10, 46. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeu el ciego, hijo de Timeu, estaba sentado junto al camino mendigando. Diga, mendigando. Dice el versículo 47, todos ahí, uno, dos y tres, ahora. Dice el versículo 48, uno, dos y tres. Dice el versículo 48, uno, dos y tres. Y muchos le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más. Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole, ¿qué le dijeron? Ten confianza, levántate, te llama. Otra vez. Ten confianza, levántate, te llama. El entonces, ¿qué pasó? Arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Y respondiendo, Jesús le dijo, ¿qué le dijo? ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recupere, que recobre, que vuelva a ver. Y Jesús le dijo, ¿qué dice? Vete. ¿Cómo? Vete. ¿Cómo? Vete. Tu fe. ¿Quién? Tu fe. Te ha salvado, te ha sanado, son sinónimos. Y seguía, y enseguida, y enseguida recobró, y seguía a Jesús. Así se llama esta impartición. Rígalo. No puedes reclamar sanidad. Diga, entre paréntesis, diga entre paréntesis, o cualquier cosa. Diga, no puedes reclamar cualquier cosa que necesitas desde una posición de pasividad. Poderoso Dios. Dispóngase, présteme, présteme su sistema de aprender, o de, 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 présteme su sistema de aprendizaje por revelación algunos minutos. Doce, catorce, quince minutos. Y el Espíritu de Dios le va a devolver para su casa muy diferente. Quiero decirle que los otros días yo fui a Plaza Méndez, o cerca de Plaza Méndez, a un asunto de mecánica del auto, y dejé el carro allá y tuve que venir. ¿Cómo vienen ustedes? Y ahí el Espíritu me habló. Y yo decía, óigame, Versailles está lejos de esta parte de Camagüey. Versailles, respecto a Plaza Méndez, a Juruque, a las Villas Marianas, y esos lugares allá atrás, está, porque Camagüey es tipo una cruz. Y estamos en la cruz este, en el poste este. Y entonces dije, de verdad que los domingos la gente se esfuerza. Entonces, si yo que soy un humano, un mortal, me doy cuenta de eso, ¿qué usted cree de Dios? Si yo me doy cuenta de eso, ¿qué usted cree de Dios? No se dará cuenta Dios de su esfuerzo, su sacrificio, habiendo otros lugares mucho más cerca que este. Mucho más cercano a usted, donde no tiene que gastar... Bueno, a mí me cobraron cuatro... Hoy me agarré un visitazo y me cobró hasta allá, la entrada de calle Quinta, porque me quedé allí. Y me cobró cuatrocientos, y dijo, no, y esto podía valer quinientos. Y, ay, Dios mío. Y ustedes, ¿cómo vienen y se esfuerzan? De verdad que les bendigo, les honro ese esfuerzo. Les honro como ser humano, como pastor, ese esfuerzo. Dile a tu vecino, todo esfuerzo que tú hagas, siempre es retribuido en el mundo espiritual. Que aparentemente es gasto, pero yo creo que es inversión. El gasto es gastar algo y no tener ningún beneficio de ningún tipo. Pero invertir es consumir una cantidad o un producto, y de eso obtener rédito o ganancias. Ya leímos una porción bíblica y comenzamos la impartición. Abra su espíritu, abra ahora mismo sus turbinas espirituales, recibir lo que Dios tiene para usted. Dile a alguien, no puedes recibir, no puedes reclamar sanidad, desde una posición de pasividad. Dígalo bien fuerte, porque eso es activo. Vamos, dígalo. No puedes reclamar sanidad, ni nada, desde una posición de pasividad. La situación de Martimeo era terrible. Número uno, ¿cuál era su condición? Dile a alguien, tu condición actual no necesariamente va a ser tu condición final. Dígalo, dígalo, dígalo. Tu condición actual, tu condición circunstancial de ahora no necesariamente va a ser tu conclusión final o tu condición final. Número uno, dice que Martimeo era ciego. Oye, imagínense. Número dos, además de ciego, número dos, estaba sentado. Posición de dependencia. Número tres, estaba mendigando. Diga, ciego, sentado y mendigando. No se dice mendigando, es mendigando. Mira, él era ciego, estaba sentado y estaba mendigando. Mire, cuando tú mendigas te van a pasar dos cosas. Pregúntale a tu vecino. Cuando tú mendigas te van a pasar dos cosas. Uno, te van a dar poco. Uno, te van a dar poco. Y dos, te van a dar por lástima. Te van a dar poco y te van a dar por lástima. Hoy el Espíritu de Dios está en abundancia aquí. Hoy Dios no quiere apaciguarte el dolor. Hoy Dios no quiere apaciguarte el cáncer. Hoy Dios no quiere apaciguarte lo que tú tienes. Hoy Dios te quiere dar en abundancia. No mendigues hoy la sanidad. No mendigues hoy la liberación. No mendigues absolutamente nada hoy porque Dios lo tiene en abundancia. ¿Y cuál es la condición de Bartimeo? Tres condiciones más una cuarta que hay añado. Número uno, estaba sentado, ciego y mendigando. Y número cuatro, dice la Biblia que Jesús iba saliendo de Jericó. Nunca más, lo voy muy callado. Nunca más Jesús pasó por Jericó aparentemente. Y cuando iba saliendo de Jericó, había un ciego que tenía una necesidad. Hay oportunidades únicas. Hay celebraciones únicas. Hay momentos especiales únicos y hoy puede ser uno de ellos. Y Jesús iba saliendo de Jericó. Y esa fue su condición. Número dos, si usas los sentidos que están sanos, Dios puede obrar una sanidad en aquellos que no están sanos. Si usa los sentidos, diga, usa los sentidos. Usa los sentidos sanos. Hay veces que lo que tiene que usar es sentido, es capacidades, es habilidades, es recursos, es esfuerzo, etc. Entonces Bartimeo, que no podía Bartimeo, digan todos, Bartimeo no podía verlo. Pero él tenía otros sentidos que estaban buenos. Algunos de ustedes, el órgano afectado, el síntoma afectado, le está impidiendo la liberación en todo su cuerpo. ¡Aleluya! Y entonces, él tenía bien los oídos. Y él tenía bien la voz. Que Bartimeo no podía, diga, a ver. Pero sí tenía buenos sus oídos. Y sí tenía buena su voz. ¡Aleluya! ¡Ay, ay, ay! Entonces, él usó los sentidos que estaban sanos. El oído estaba sano. Él oyó hablar de Jesús. Él escuchó hablar de Jesús. Entonces tenía los oídos sanos. No estaba sordo. Y él también comenzó a hablar. Y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Mova sus manos. Lo que estaba diciendo es, Jesús, tú eres la solución para mi vida. Porque me he pasado toda la vida mendigando. Me he pasado toda la vida ciego, sentado, dependiente de los demás. Pero tú eres mi solución. Ahora, ¿qué ocurrió? Y número tres, anota el número tres. Entonces, cuando tú decides hacer algo, siempre vas a encontrar oposición. He dicho algo muy importante. Cuando usted decide hacer algo. Cuando usted decide salir de la condición en la cual está. Usted va a encontrar oposición. Ay, 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 ay. Vas a encontrar oposición. Mientras estuvo sentado, mendigo, dependiente. Nadie le dijo nada. Él oyó hablar de Jesús. Jesús. Y él comenzó a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y es cuando él se puso en pie. Él saltó. Él brincó. Él decidió hacer algo. Pero dice la Biblia en el versículo 48. Que les reprendían. Toca a alguien, dile. ¿Alguien te va a reprender? Les reprendían. ¿Para qué? Para que se callara. Ay, ay, ay. Es como que ahora usted tenga una enfermedad ahí donde está. Y tú empiezas a hacer bulla. Y los vecinos te dicen, cállate. Dejo ir este mensaje. Que está sabrosito. No hay mucho calor. Estoy disfrutándolo. Y tú tienes que decirle, sí. Usted me habla así porque tú no eres el problema. Porque tú seguramente puedes ver. Pero yo no puedo ver. Yo seguramente estoy siendo afectado por un problema grave en el páncreas. Mi hígado está destrozado. Mis riñones están con insuficiencia. Mis jueces están adoloridos. No me voy a callar nada, caramba. Voy a hablar. Y él clamó mucho más. Él decía, Jesús. Hijo de David. Ten misericordia de mí. Y muchos. Y muchos. Les reprendían para que callase. Cuando decidas hacer algo. Cuando decidas salir de la condición que te está reventando y matando hoy. Vas a encontrar mucha oposición. Muchas críticas. Gloria a Dios. Diga y victoria. Muy interesante este detalle. Mire. Ni la oposición. Ni las críticas. Ni los críticos. Ni la pena. Te van a resolver el problema. Por el cual tú estás peleando hoy. Ni las críticas. Ni las críticas. Ni los críticos. Ni la oposición. Ni la persecución. Ni la pena. Ni el protocolo. Ni la diplomacia. Te va a resolver. Le va a dar solución al problema que tú tienes. El doliente era Bartimeo. Y él no podía ver. Estaba ciego. Pero él usó lo que tenía. ¿Qué tenía Bartimeo? Diga. Los oídos estaban buenos. Y la voz estaba buena. Aleluya. Gloria a Dios. Dios nunca va a bendecir la pasividad. Dios. No vas a tornar la vista de Dios. Autocontemplándote. Autolástima. Hablando de la situación sin una salida. Por eso es que el día en que decidas hacer algo. Vas a encontrar oposición. Los que siempre lo vieron en el barrio como un mendigo. Como un ciego. Como un don nadie. Cuando él decidió. Pero muy interesante esto. Y usted está leyendo el pasaje bíblico. Dice que esa determinación hizo que Jesús se detuviera. Detuvo toda una caravana que iban detrás del Señor Jesucristo. Por el grito desesperado de la fe de alguien. Dice que el grito desesperado. Gloria a Dios por la fe de alguien. En tu accionar número cuatro. En tu accionar hacia la respuesta. Vas a tener que gritar más alto. En tu búsqueda de la respuesta. Vas a tener que gritar más alto. ¿Habrá algún enfermo entre nosotros que podría gritar? Todos ustedes están sanos ciento por ciento. Pues yo siendo usted grito. Y le di grito a Jesús lo que tengo en esta mañana. No me entendieron. No me entendieron. El gritar de Bartimeo no era chillar. Sino que decía. Jesús. Hijo de David. Ten misericordia de mí. El gritar suyo no es chillar. Ni decir Jesús. Hijo de David. Ten misericordia de mí. Tú tienes que ponerle nombre a lo que está pasando en este día. Si es hernia. Si es nódulo. Si es cáncer. Porque Dios no bendice la pasividad. Dios bendice aquellos que son activos determinados. Y que no le importa la pena. Algunos de vosotros tienen pena en esta mañana. Pero tengo noticias. Dios no sana a los penosos. Dios no sana a los pasivos. Dios no sana a los que están ahí contemplando. Y alimentando su mismo problema. Aleluya. Sonríase en el nombre de Jesús. Él gritó más alto. Él gritó más alto. Alguien se podía poner de pie que necesita sanidad. Pero se para en forma activa. Alguien de los que están ahí se pone de pie agresivamente. Que necesita sanidad. Reclama. Aprópiate. Decide. Declara. Confiesa. Se pasan los meses, los años. Ahí contemplando, alimentando su enfermedad. Una vez me... La madre tenía varicela. Y yo... Alguien me dijo. No puedes acostarte con ella. Dormir con ella en la misma cama. Porque se te pega la varicela. Y yo dije. Yo voy a seguir acostándome en la misma cama con mi esposa. Aunque ella tenga varicela. Eso dura 14 días. La varicela. La varicela. Y yo me acosté el primer día. Y el segundo día ya yo tenía todos los síntomas. Y aquello. Porque ya llevábamos los días. Y entonces yo me levanté. 10, 11 de la noche era. Y me levanté. Y reprendí al diablo. Y le dije todo lo que tenía que decirle. Y se me fue la fiebre. Se me fue el malestar. Y me acosté. Como las 2 y pico de la mañana. Otra vez los mismos síntomas. Volví a levantarme. Les dije los textos que había en la Biblia. Los que no había. Los que inventé yo. Y yo reprendí al diablo. Le mencioné a la tía. A la abuela. A la tatarabuela. Y eso fue una guerra terrible. Tú no puedes seguir contemplando la enfermedad. La queja no te va a sanar. El fármaco no te va a sanar. Te va a paliar. Y no te va a mantener más o menos. De la situación en la cual tú estás hoy. Estás en el día de hoy. Cuatro, ¿no? Cuatro de diciembre. Con callarte y tragártelo y sufrirlo. No vas a solucionarlo. Yo le pedí a Dios que hiciera algo. Que hoy sanara o matara a alguno de ustedes de caramba. Pero usted no puede seguir ahí. Y dice, ay, mi problema. Ay, mi tentación. Ay, mi alcoholismo. Ay, mi insomnio. Ay, mi problema en el estómago gástrico, hipogástrico. La pastillita. ¿Sacaron o no sacaron la pastillita? Está en falta. Está en falta mi medicamento. Por rebolí. Por rebolí. Por rebolí. Como ves si está mi medicamento. Dios, hoy determínese en el nombre de Jesús. Tú, grítele a Dios contra su enfermedad. En tu accionar, iglesia. En tu accionar, tienes que gritar más alto. Él gritó. Y está en la Biblia brevemente. No creo que lo estoy inventando yo. Él gritó mucho más alto. Eso se traduce en estos términos. Él se ascrió de eso. Él se cansó de eso. Él se cansó de buscar en rebolí. El medicamento para su enfermedad. Él se cansó de su médico y la familia. Se cansó de su historia clínica. Hay gente que tiene historia clínica todavía por ahí. Tú sabes lo que es la historia clínica. La historia clínica es una descripción de lo que tú tuviste. La historia clínica es una descripción de... Nadie le hacen historia clínica porque le dio a catarro. A nadie le hacen historia clínica porque se partió un dedo. Las historias clínicas son por enfermedades bastante complicadas. Y que muchas de ellas pueden regresar. Cuando tú conservas una historia clínica, tú tienes fe que en algún momento el médico te la vuelva a pedir porque te volvieron los síntomas. Hay gente que alimenta historias clínicas. La historia clínica es un obstáculo para que Dios te sane completamente. Si tienes una enfermedad incurable, de toda forma te vas a morir si no hace Dios un milagro. Yo no sé quién está asqueado de esa enfermedad. Dios, no puedes reclamar sanidad desde tu posición de pasividad. Yo siento que hay personas que el Espíritu de Dios le están ministrando. Que el Espíritu de Dios le están ministrando sanidad ya en el nombre de Jesús. Los que están en las redes sociales. Mucha gente en la internet, en las redes sociales enfermo. A base de medicamentos, de tratamientos, de situaciones raras. Pero te digo, el 4 de diciembre desde la ciudad de Camagüey en Cuba, que hoy tienes que gritar más alto y creer por sanidad. Bartimeo, un número uno, gritó más alto. Número dos. Número dos. Usó una herramienta que estaba ahí que no había usado. ¿Cuál fue? Caminar. Él habló y él gritó, pero no se había movido. Número dos. Él usó una nueva herramienta. Él no podía ver, pero sí podía caminar. Bartimeo no podía ver, pero sí podía oír. Bartimeo no podía ver, pero sí podía hablar. Miren, son más las habilidades que usted tiene útiles que las que no están útiles. Si usted usa sus habilidades útiles, eso va a contribuir que lo que está inútil en su vida se haga útil en el nombre de Jesús. No hace un mano en el nombre de Jesús. No hace un mano. No mira a nadie. Mira para acá. Tienda. Hazquéese. Hoy es un día de sanidad. Hoy es un día de milagro. Hoy es un día de liberación. Y muy interesante en el punto 4 de lo que hizo Bartimeo. Dice, y él soltando su capa. Él soltando su capa. La capa no era un instrumento malo. La capa para un ciego era parte de su vida, de su repertorio. La capa le protegía de muchas cosas, además del frío, del polvo, etc. Le hacía llamada de atención para que a la gente le entregaran algo, una migaja. Pero él soltó su capa. Uno, él gritó más alto. Dos, usó un medio que no había usado. Y número tres, él soltó su capa. Muchas veces Dios no acaba de hacer el milagro en tu vida porque tú cargas con cosas que no tienes que cargar. Andas cargando con falta de perdón. Andas cargando con culpabilidad. Andas cargando con pecados no confesados. Los pecados a Dios no confesados. Y a veces a los hombres hacen que no se ejecute o materialice el milagro de Dios. Muevan sus manos en el nombre de Jesús. A veces capas son hábitos ocultos. Punto de vista. Espíritus extraños. A veces capas son miles de cosas más para no alargar el asunto. Y él, Bartimeo, soltó su capa. Brincó. Y vino a Jesús. Muevan sus manos en el nombre de Jesús. Número cuatro. Jesús le preguntó, ¿qué quieres que te haga? Penúltimo punto y nos vamos. Punto número cinco. Jesús le preguntó, ¿qué quieres que te haga? ¿Sabe lo que significa eso? Que Dios quiere ubicarnos. Y ubicarnos significa que tus acciones de fe tienen que ser proporcionales a tu confesión. ¿Qué tú quieres que te haga? Y Bartimeo era una pregunta aparentemente ilógica. Preguntarle a un ciego que qué quiere que le haga. Aparentemente no tenía sentido. Pero el Señor Jesús quería ubicarlo. Muchas veces estamos desubicados. Sí, Bartimeo había tenido fe. Bartimeo había accionado en fe. Pero ahora vamos a ver qué dijo Bartimeo. No es lo mismo, ¿qué quieres que te tiene? ¿Qué tienes? Nunca Jesús preguntó, ¿qué tienes? Dile a tu vecino, hay una revelación terrible, nos vamos ya. Nunca en el ministerio de Jesús, Mateo, Marco, Luque, Juan, yo veo a Cristo preguntándole qué tienes. Sino, ¿qué quieres? El que tiene te concentra en el presente y en el pasado. El que tú tienes te concentra en los síntomas. El que tú tienes te concentra en lo que estás viviendo hoy. En la historia clínica te concentra en eso. Pero el que quieres te lleva al futuro y te lleva a la solución. Te lleva al futuro y te lleva a la solución. Y cuando le dijo a Bartimeo, ¿qué quieres? Bartimeo dijo, que recobre la vista. Yo, que recobre la vista porque Jesús quería ubicarlo. En qué ubicarlo de acuerdo a su confesión. Pregúntale a los que están sentados, vayan allí a los que están de pie y dígale, ¿cuál es tu confesión? ¿Cuál es la confesión de tu problema, de tu enfermedad? ¿Cuál es? ¿Estás concentrado en los síntomas? ¿En el médico? ¿En el tratamiento? ¿En las redes sociales? ¿En el abolicos? Dios desea sanarte. Él es mi sanador, el diablo el que enferma, Jesucristo el que libera. Por sus llagas fuimos curados y en este día te quiere sanar. Pero es muy simple eso. Cuando Él dijo, Señor que recobre la vista, Jesús le respondió una palabra que es el punto número seis. Tu fe que se demostró en gritar, tu fe que se demostró en gritar, tu fe que se demostró en usar lo que estaba en ti activo pero que no tenía problema. Tu fe que hizo también que soltara las cosas que tiene que soltar, en el caso de Él fue físico una capa, en el caso de nosotros a veces almático, espiritual. Tu fe que se demostró en gritar, en el caso de Él fue físico una capa, en el caso de Jesús, Jesús le dijo, vete, tu fe te ha sanado. Y enseguida, ¿cómo? Y enseguida recobró la vista. ¿Mmm? Al instante. También lo que le dijo fue, puedes irte, está sano. Ustedes esperan que le impongan la mano, que lo soplen, que le muerdan la oreja, que le echen aceite, petróleo y gasolina. Le pegan un fósforo, enciendan el fósforo. Y Bartimeo no hizo, hizo todo eso, para eso le dijo, tu fe te ha sanado. Y no estamos hablando de un dolorcito de cabeza. No estamos hablando de unos aires que le entraron a las mujeres, porque se levantó para la morgada y puso el pie en el piso para las trompas de falopi, le dio un aire acá, en alguna parte del abdomen. El ciego, cuando Jesús vio su determinación, lo único que Jesús le dijo, ok, ya puede irte a tu casa, estás curado. Sonríese en el nombre de Jesús. Sonríese en el nombre de Jesús. Al instante, míreme, al instante. En estos años en el Señor he visto que mucha gente racionaliza mucho. Busca muchas razones. Busca muchas explicaciones. Y ahí están tratando de averiguar hasta cómo Dios sana. Están tratando de averiguar hasta cómo es que va a ser el cielo, cómo va a ser el infierno, cómo va a ser la... Mira, hay cosas que a mí no me importan. Uno la Biblia no te la explica porque no es necesario. Entonces gente buscando una respuesta que no existe. Bartimeo no anduvo buscando respuesta. Ni elementos de oftalmología. Su fe. Puede irte para tu casa. Y recibió sanidad. Y al instante recobró la vista. Y me importa mucho que dice, y seguía a Jesús en el camino. Subrayalo. Subraya las palabritas en Él. En Él. Más importante que camino. En Él. Y seguía a Jesús en el camino. En Él. Pero si analizamos el versículo 46, dice que Bartimeo estaba junto al camino mendigando. Versículo 46. Y Bartimeo estaba junto al... O sea, hay cristianos que están cerca de Jesús, pero no están en el camino. Hay personas enfermas que están tratando de buscar sanidad, pero no quieren entrar en el camino. Porque no es lo mismo estar junto al que en Él. El que está junto al, está en la orilla, está cerca, está próximo, pero no está en el camino. No hay compromiso. Está por alguna razón. Y Bartimeo estaba junto, cerca del camino mendigando. Pero cuando Jesús hizo el milagro, porque por su propia fe, Él dice que Él siguió a Jesús. Siguió. Siguió a Jesús en el camino. Los nueve leprosos, los diez leprosos fueron sanados. Y nueve no siguieron a Jesús. Pero uno siguió a Jesús. Los diez fueron sanados, pero uno solamente fue salvo. Bartimeo fue sanado, pero también fue salvo. Porque siguió a Jesús en el camino. Y nos lo vamos un día a encontrar en la presencia del Señor. A Bartimeo. El asunto es que Bartimeo recibió de Dios sin leer la Biblia. El asunto es que Bartimeo recibió de Dios sin leer la Biblia. La mayoría de la gente del Nuevo Testamento no podía leer la Biblia. Porque ellos, lo que ellos hacían, era la Biblia que nosotros íbamos a leer. ¿Cómo ellos se comportaron? ¿Cuál fue su desempeño? Fue el modelo que se registró para que nosotros hoy sigamos. Por lo tanto, es fácil seguir el desempeño o los parámetros que ellos establecieron. Pero, ¿cuán difícil fue ellos a actuar sin dirección? Entonces, lo agarramos hoy todo masticadito, todo mansito. Y Bartimeo hizo todo eso sin leer la Biblia. Él lo hizo porque todo eso le salió de su propia inspiración, fuerza y voluntad. Y queda hoy como modelo para nosotros. Les pone de pie la iglesia en el nombre de Jesús. Póngase vertical la iglesia en el nombre de Jesús. No solamente hay enfermedad, hay negocios trabados. Hay matrimonios fajados. Hay hijos en rebeldía. Hay personas con situaciones de deuda determinadas entre ustedes. No solamente es enfermedad. Hay situaciones equis entre ustedes. Pero Dios, usted solamente va a recibir si lo hace con actividad. Diga con actividad. Dios no responde. No puede reclamar cualquier cosa desde una posición de pasividad. Tienes que oírse de aquí. Más que con una oración del Padre de la casa. Usted tiene que irse aquí con una determinación. Quiero decirle. Y esto no me lo oye el Espíritu. Se lo digo bien bien en la carna, en la carnota, en la carnota, en la carnota. Quiero decirle que algunos de ustedes tienen recursos inutilizados que no han utilizado. Algunos de ustedes tienen terrenos, tienen materiales, tienen ideas, tienen planes, tienen proyectos que están muertos. Pero hoy Dios se los va a resucitar. La Biblia dice que en casa del pobre hay mucho alimento, pero se pierde por falta de sabiduría. Muchos de ustedes tienen recursos que no lo saben. Martimeo no veía, pero tenía el recurso de la voz, tenía el recurso de caminar, tenía el recurso de oír, tenía el recurso de la fe, tenía el recurso de la confesar bien. Y hay recursos en tu vida que tú ni sabes, que hace meses o años ni empleas, que Dios hoy te los quiere resucitar. Levanten sus manos en el nombre de Jesús. Dígale a Dios que le muestre, que les revele, hijo. Levánten los dos manos para arriba y dependa de Dios. Allá, póngase de pie, allá atrás. Allá. Pídale a Dios que le muestre que puede resucitar en tu vida hoy 4 de diciembre. Pídele, por favor, dile a Dios, Dios, ¿dónde está el método? ¿dónde está la idea? ¿dónde está el recurso? ¿en qué empleo mi energía, que estoy matando el tiempo? Haga un pacto de santidad, Dios, ahí. Haga un compromiso de santidad a Dios. Porque muchos de vosotros, la enfermedad y cosas, cosas raras, porque han descuidado su vida de santidad. Santidad significa apartarse para Dios. Vas a tener que dejar algún pecado oculto. Murburación, chisme. Cuento. Metiéndote en los dos, no te importa. Te has puesto a ober cosas que no tienen que ver, oír cosas que no tienen que oír, hablar cosas que no tienen que hablar. Te has enfriado con tu discípulo, con tu casa de paz, avivamiento. Vienes a la iglesia cuando te da la gana, cuando te conviene. Pero Dios te dice, te estoy haciendo un llamado a la consagración. El Espíritu de Dios te dice, te estoy haciendo un llamado a la santidad. Los días son difíciles. Pero aunque los días son difíciles, si usted mantiene los principios, usted tiene inmunidad y nada ni nadie le puede tocar. Pero si descuida tu relación con Dios, eres el blanco de la enfermedad y de cuantas cosas anden por ahí perdidas, dice el Señor. Dice el Espíritu de Dios. Si te enfrías, si te debilitas, vas a ser el blanco de cualquier cosa mala perdida por ahí te va a pasar a ti. Pero hoy renuncia a esta vida perversa de pecado, de carnalidad, de mundanalidad. Estás haciendo muchas cosas, lo mismo que hacía cuando no tenías al Señor. ¿Qué diferencia hay? Pídele perdón a Dios. La confesión trae liberación. Abra sus labios personalmente y le diga, Señor, perdóname. He perdido. Me he debilitado. He dado lugar al diablo. No soy el mismo de hace seis meses atrás. He abierto puertas. Estoy retomando hábitos antiguos. Hábitos que yo había conquistado. A través de ayuno, vigilia, oración. Han retrocedido a mi vida. Increíblemente. Estoy repitiendo ciclos en mi familia. Ciclos que yo había roto. Ciclos de enfermedad que se habían ido. Ciclos de problemas psíquicos, psiquiátricos que se habían ido. Ciclos de pobreza, de escasez, de divorcio, se habían ido. Veo que quieren regresar a mi vida. Pero en el nombre de Jesús los cancelo. Los renuncio. Totalmente los renuncio en el nombre de Jesús. Los renuncio. Y si es relacionado con enfermedad, renuncio hoy a la enfermedad. Renunciar es no te quiero. Dígalo. Háblalo. No te quiero. Si tienes que gritar, grita. Si tienes que gemir, gemir, gime. Bartimeo no tuvo vergüenza, no tuvo pena. Gima. Te vas de mi enfermedad. Renuncio. Vamos ahí. Renuncia. No puedes venir a mi vida. Por las llagas de Cristo soy curado. Reclama tu sanidad ahí en la silla. ¿Dónde estás? Reclama tu sanidad en el pasillo donde estás. Reclámalo. Vamos. Háblalo. Menciónale. La enfermedad no me pertenece. Cáncer no me pertenece. Asma no me pertenece. Problema hepático no me pertenece. Cirrosis no me pertenece. Asma no me pertenece. Hipertensión arterial no me pertenece. Gastritis no me pertenece. Úlcera en el estómago no me pertenece. Cálculos renales se desaparecen ahora. Se desbaratan en el nombre de Jesús. Problema en la piel. Caída del pelo. Miopía, ceguera, insomnio no me pertenece. Divorcio, adulterio, fornicación, pornografía, masturbación no me pertenece. No me pertenece. Hemorroide, no me pertenece. Fuera de mí ahora. Fuera de mi vida en el nombre de Jesús. Sale. Por las llagas de Cristo me apropio. Por las llagas de Jesús me recibo. Soy sanado. Soy curado. Fuera. Soy limpiado por su llaga y por su sangre. Llamo al Jehová a los ejércitos a mi vida. Pelear mi batalla. Dejo de ser cristiano hipócrita de nombre, de forma, para que me vean. Pero he descuidado muchas áreas de mi vida. Y el descuido es muy peligroso en el reino de Dios. El enemigo arrecia, ataca con todas sus fuerzas. Y muchas veces hay oportunidades de atajarlo, pero otras no, porque es muy tarde ya. Te habló tanto Dios que hiciste el caso del perro. Jugaste con la gracia de Dios. Jugaste con los asuntos del reino. Jugaste con tu responsabilidad. Jugaste con tu asignación. Se te comisionó por confianza en ti. Y tú has tirado eso por la borda. Pero en el nombre de Jesús. Póngase de pie la iglesia. Póngase de pie con otra disposición, con otra dimensión. Póngase de pie diferente a cómo se sentó. Póngase de pie con las manos arriba dándole gracia a Dios, porque tú sabes que Dios te está visitando. Póngase de pie con todo el mundo. Tú sabes que Dios te está visitando. Dice, Señor, estás visitando. Y yo sé que me estás visitando. Yo sé que no me paré como me arrodillé. Yo sé que no me paré como me arrodillé. Me arrodillé, pedí perdón. Me arqueé, me arqueé, me arqueé de muchas cosas que estaba haciendo. Pero levanto, me pongo de pie, Señor Jesús. Dios eterno, príncipe de gloria, gracias. Gracias, papá. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu de Dios. Nada hay imposible para Dios. Pero siempre recuerde que el Evangelio no es una fórmula. El Evangelio no es una fórmula. Dígaselo a alguien. No son siete pasos, cinco textos bíblicos, dos ayunos y una vigilia. El Evangelio no es por cantidades, no es por estándar, no es por listas, no es por cumplir puntos. Es una relación personal con Dios. Una relación personal. Y cuando yo digo personal, es que nadie va a hacer tu propia relación. Nadie va a avivar su propia relación. El marido tiene relación con su esposa y no puede haber una tercera persona. Usted tiene que tener una relación, una comunión con Dios. una búsqueda constante, no los fines de semana o los jueves o los lunes. Y saber que desde cuando no lees la Biblia. Porque la Biblia se lee para que Dios te hable. La Biblia no se lee para saber Biblia. Usted puede saber Biblia y está perdido. La Biblia se lee para que Dios te hable, te diga. No es para que te hable de otro. O no es para leer la Biblia para cuando tú te toques predicar. Pregúntale a tu vecino. ¿Entenderá algo de Aineri? Dile a tu vecino. ¿Desde cuándo no lees la Biblia? Díselo serio, no es juego. No estoy jugando. Sé que el Señor le va a hablar a unos cuantos aquí. Los afanes. Los afanes están ante que la Biblia. La novela está ante que la Biblia. Mi trabajo está ante que la Biblia. Mi, la escuela de los niños, el uniforme de los niños está ante que la Biblia. No. La Biblia es la palabra de Dios. Ahí está la palabra de Dios. Lea. Escudriñe. Dedique un tiempito. Enciérrese en el cuarto. No se acueste sin haber orado. No se acueste sin haber orado. No tiene que ser una hora y media, cuatro horas. Ore. ¿Qué cantidad? Ore. ¿De qué tiempo? ¿Qué tiempo? Ore. ¿A cuál hora? Ore. Señor, perdóname. Gracias porque voy a acostarme vivo. Sé que esta mañana hice cosas equivocadas. Sé que le contesté mal a fulano. Perdóname. Acuéstate sin esa culpa. No vaya a ser que mueras, que te pare el corazón y vayas al infierno y no tengas tiempo de arrepentirte. Y si no puedes orar a acostarte, ora a levantarte a las seis de la mañana, a las siete de la mañana y ya sembraste el día. Yo recomendaría eso. Eso es lo que yo recomendaría. Sobre todo, hacerlo al amanecer. Ante hacer el café. Porque si no te complica la vida, se te complica el inning. El inning se te complica. Y es verdad que hay que comer, que hay que buscar los mandados. Y que la cosa está complicada. Hay que una libre carne por cuatrocientos cincuenta pesos. Es verdad. Es verdad que hay que trabajar, hay que luchar. Pero acuérdate que no sólo de pan vivirá el hombre. No sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Los días son difíciles. Nunca la Biblia dice que los días son fáciles. Ningún día. Desde los días de Noé. Todos son complicados. Pero nosotros hacemos la diferencia. Los días no me van a absorber a mí. Dile a alguien. Los días, el entorno, el ambiente, no me va a absorber a mí. Diga, porque yo me muevo en la nube del Espíritu Santo. En la nube. Gloria. Y en esa nube hay inmunidad y protección. Muchas enfermedades vienen cuando usted tiene su aparato espiritual debilitado. Muchas enfermedades. ¿Alguien me está viendo? Es que Dios me dio la posibilidad de estudiar la biología. Y la biología son los vegetales, que es botánica, son los animales, que es la zoología. Y son los asuntos humanos, la anatomía, en todo su sentido. Entonces Dios me dio la posibilidad de estudiar eso durante años y después más estudié por autodidacta. Tengo más de 2.000 libros o 5.000 libros en mi propiedad. He leído 880 libros. Y uno va por guanajo que tú se aprende algo. Pero muchas veces la enfermedad viene cuando estás débil, cuando no has perdonado, cuando está entrando la ira, cuando tienes tu mentecita donde no tienes que tenerla. Cuando estás dejando de hacer lo que tienes que hacer, cuando los afanes de esta vida te hacen que te consenten en el afán y te olvidas de Dios. ¿A quién estás oyendo? ¿A los críticos? Dice, y muchos los reprendían para que callas. Dice la Biblia, y muchos los reprendían. Reprendían no es, no es, ay mi amor, no, cállate, ay mi amor, ay cállate, no sigas eso, no, no. La represión tiene que, sabe Dios, pata por las nalgas, sabe Dios qué fue. Cállate, estúpido, imbécil. No molestes al Señor. Y él clama mucho más alto. Ahora, hay algo que a mí me impresionó. Y busco ahí, interesante, mire, el versículo. En Marcos 10, me impresionó. No sé si usted, usted todavía lee la Biblia, pero a mí me tocó el corazón. En el versículo 49. Versículo 49, por allá está por la mata naranja, por allá. Dice versículo 49, ya. ¿Lo leen? Uno, dos, y tres. Ya. Entonces. Deteniéndose. Mandó llamarle. Y llamaron al ciego. Diciéndole, ten confianza. Levántate. Te llama. ¿Quién llamó al ciego? No, la gente. Jesús llamó al ciego, pero al ciego no lo llamó Jesús. Él se enteró por la gente. Señores. Señores. La gente es voluble. La gente es cambiable. Lo estaban reprendiendo, obstaculizando, viendo su necesidad. Y después de guatacones, de chicharrones. Oye, ten confianza. Levántate. Te llaman. Los mismos que los desanimaron, ahora estaban dándole aliento. Dile a tu vecino, habrá gente que no quiere que tú vengas a este lugar. Repítalo. Diga. Hay gente. Hay gente. Que no querrá. No querrá. Que tú crezcas en Dios. Pero tengo noticia. El crecimiento tuyo es también bendición para ellos. El crecimiento tuyo va a ser testimonio también para ellos. Porque ellos hablan de lo que no saben, pero tú les testificarás de lo que tú recibiste. Conclusión, Bartimeo no podía ver, pero sí podía oír, sí podía hablar y sí podía caminar. Bartimeo no podía, Bartimeo no podía, no podía, pero sí podía, sí podía y sí podía. Y cuando Bartimeo, y cuando Bartimeo, y cuando Bartimeo, y cuando Bartimeo, Bartimeo entonces... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!